Bueno chicos, pues momento muy importante para Assassin's Creed Odyssey Llegamos al primer evento que va a tener este videojuego Ya sabéis chicos que la semana pasada en un principio iba a haber un evento donde iba a venir un mercenario Un mercenario al que teníamos que reventar la signa Pero claro, al parecer se asustó un poquito y se fue Según Ubisoft hubo dificultades técnicas que tuvieron que retrasar ese mercenario y vamos que lo cancelaron Así sin más Pero chicos hay un nuevo evento, ya sabéis que los eventos serán más o menos semanalmente Creo que son semanalmente Y es parecido a lo que teníamos con Oriens, con los dioses Pues bien chicos, en este caso tenemos a un barco legendario Vamos a ver que nos da Así que bueno chicos, antes de comenzar, pues como digo, tengo la intención de hacerlo pues en un gameplay y en live Pues comentando de fondo un poquito mientras vamos jugando y eso vale, y eso no hay más Deja un buen like si te gusta, suscríbete al canal para no perder ningún video Oye, oye, a nada de los 50.000 eh, lo estoy, lo estoy escuchando y oliendo una vez Y por supuesto chicos, ponemos bien cómodos y comenzamos con estamos, let's go Bueno, bueno, ya estamos aquí eh Atención, Ágora de Atenas Tenemos que irnos al parecer a los tablones estos Y nos tiene que salir por aquí, a ver Mira aquí hay una, no más rojo La plaga roja infesta nuestra tierra y mares Mata a sus espartanos, ¿es esto? Siete días, creo que sí eh, creo que sí Porque pone que son siete días y estos son Petitrosos, vale, yo creo que es este eh Ojo, cuidado que creo que es este, a ver, ¿no hay más? No, creo que no, no hay más, entonces será este A ver, a ver, que arriba misión, no más rojo Eh, no, creo que ese justamente, ese no es eh, porque eso es un barco espartanos Por toda Grecia, me da a mí que no Oye, bueno, pues mira, me he ido justamente a la zona donde está el mercader de Oikos Y vamos a venir aquí al tablón a ver si encontramos algo, ¿no? Pues si no, ya la única solución es el maldito barco Pero tendría que estar por aquí A ver, ojo, cuidado Vale, creo que es este eh, chavales Creo que lo tenemos, creo que lo tenemos Vale, recompensa por un barco ateniense Creo que es este eh Creo, en un principio debería ser este 12.000 metros Vale chicos, pues vamos a subir a la drastia Y vámonos directamente al objetivo Supuestamente pues lo tenemos aquí a mil metros Y vamos a ver, vamos a ver porque Ahora estoy con la duda En un principio, en un principio, ¿vale? En un principio este sería el supuesto evento, ¿vale? Dura 7 días, como hemos visto Lo otro que hemos visto de 7 días Pues es el típico desafío que ponen todas las semanas Para conseguir Orialco, ¿no? Pero aquí supuestamente este es el desafío Mira la vallana, mira la, mira la Entonces no sé, vamos a ver Yo creo que es esto, ¿vale chicos? Igualmente vamos a hacerlo Y si veo que no es, pues obviamente esto no lo estaréis viendo Pero vamos a ver, vamos a ver si está Por lo menos a la altura de lo que teníamos en Origins Que me parece muy alto, ¿vale? Lo que tuvimos en Origins Con la primera vez que vimos, por ejemplo, a Nubis Luego a Segment Luego a Sobe Que, joder, me pareció realmente épico, ¿vale? Por lo menos la primera Luego ya cuando lo pusieron doscientas veces Como que dices, oye, que ya está bien, ¿no? Ya, yo creo que ya deja, deja estirar el ciclo un poquito Por favor Vale, por lo que veo son Tres barquitos, ¿eh? Tres barquitos de papel Bueno, no, de papel no, de madera, ¿eh? Bastante potentes parece ser No nos olvidemos de que tenemos la drastea al máximo Y si hacemos esto, quizás le reventamos, ¿eh? Bueno, bueno, ha sido más o menos, ¿eh? Más o menos Lo vi hace tiempo en un comentario Que yo antes hacía así todo rápido Empezaba a disparar las flechas todo rápido Como estáis viendo ahora, ¿no? Pues al parecer Un momento, espera A ver, lo cubrimos Al parecer, si mantenemos apretado el R2 Cuidado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hacemos un poquito más de fuerza Imagina, lo que estoy manteniendo Pues más fuerza Vale, lo ponemos ahí Vamos a poner Bueno, vamos a ver si le podemos dar No quiero tirarlo porque Prefiero abordarlo y recuperar algo de vida Vale, vamos a abordarlo Y recuperamos vida Porque madre mía Hemos jugado esta super mal La idea es dejarse al último, al fuerte, ¿no? Es decir, al barco Al barco bueno lo dejamos al último Y así lo disfrutamos Joder, me encanta la música del culto de Cosmos Soy el único al que le encanta la música del culto de Cosmos Me parece realmente brutal, ¿eh? Vale Vamos a poner aquí Eso es Madre mía, madre mía Me encantan Estas espadas duales Me parecen realmente épicos Ya sabéis que yo nunca suelo manejar las duales Porque no me gustan, ¿no? Pues justamente estas me encantan Vale, vamos a hacer esto Ahí Eso es, un poquito Cogemos esto Esto para mí Cajones La copacina máxima Pero en qué momento Nos damos en plena batalla Y alcanzamos la máxima Pero qué mierda es esto A no ser que le embistamos nosotros primero Aunque estamos más chungos de vida Le podíamos embestir Cuidado El otro, el otro, el otro El otro que se da cuenta Y dice Hola, buenas tardes ¿Qué tal os va la vida, eh? Me apetece cual parcheis con vosotros Se una hacia la fiesta Y nadie quiere eso, eh Ostras, tú Que le tengo al otro detrás Me está oliendo el culo, tío Mira, a estos Vamos a hacerle aquí Una visita Y decimos Hola, buenas tardes Saludos desde El otro barco Esta habilidad, tío La del toro Cuando la descubrí Dije ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto es algo demasiado mortal Eh, que se ha cargado Se ha cargado un miembro de mi tripulación Pero, ¿qué haces? ¿Vale? Eso es, fuera Madre mía, tío Es que te lo digo en serio Que es realmente brutal, eh Madre mía, chavales Es que Con la familia De aliados Revientas Revientas Porque son los machetos Bueno, encontré una macheta Desde la madre Pero, por tener una familia unida Pues la dejo ahí Pero, madre mía Hay una que es más fuerte que la madre Oye, le podríamos Madre mía, 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 mía Mira lo que le vamos a hacer Mira lo que le vamos a hacer Mira lo que le vamos a hacer Y además se pone épico y todo ¡Dale! ¡Vamos! Aguántalo, aguántalo, aguántalo Madre mía, está fuerte este Eso es ¿Vale? ¿Vale? Eso es Vale, tenemos muerto ya Eso es Eh Nos cubrimos Vale, bien Por arriba Por arriba Para allá Nos pilla la ola Eso es ¿Veis cómo intenta darnos la vuelta Para intentar embestirnos Todo el rato, tío Todo el rato Es lo que tiene la IA de este juego Con los barcos No sé qué les pasa Que todo el rato Quieren embestir Mira, mira, mira Cómo va, mira, cómo va Dale Mira, mira, mira Cómo le tenemos Muévete Gírate, gírate, gírate Gírate, gírate Uf Buenísima, tío Además no hemos jugado Pero perfecto ¿Vale? Eso es Buenísima Uf Es que cuando se ponen así En embestir, tío Hay que ir con muchísimo cuidado Porque es que nos revientan, tío No Mira que yo tengo justamente La velocidad de embestir al máximo Y vamos Que reviento Con Con Si les choco Lo que pasa es que Ellos hacen mucho más daño, tío No sé por qué, tío Dan configuración así Los de Ubisoft Y te revientan, tío Te revientan Pero bien Eso es Otra más Le tenemos ya muerto Le tenemos ya muerto Una más Ya está Vamos Vamos ahí, chavales Vamos ahí Vale, cogemos Matamos al objetivo Ya en un principio Evento semanal Finalizado, eh Madre mía No ha sido muy difícil, eh No ha sido muy difícil Espero que me de una buena recompensa Si no Me podría cagar un poquito en todo Diciendo, pero ¿Qué es este evento, eh? Vale Me encanta, tío Hay muy espartano Mira Buenas Buenas tardes ¿Qué tal te va la vida? Amigo mío Máfre Vale, ahí te veo Vale Pasamos aquí Vale Cuidado Eh, mira, mira, mira Vamos a hacer esto aquí Eso es Vale Y ahora hacemos Eso es Así me gusta, eh Vamos a vernos un poquito más de vida Cuidado Vale, fuera Ese ha sido demasiado falso, ¿vale? Como lo he matado, pero Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Cuidado Eso es Madre mía, tío Madre mía En serio En serio Esto es abusivo, tío Esto Esto es abusivo Fuera Madre mía, chicos Madre mía Madre mía Esto es demasiado bestia, eh Yo me esperaba Pero este ha sido el barco, tío En serio Este ha sido el barco Me esperaba algo más, tío Vamos a quitar esto Espero que sea Algo así mejor, ¿no? Porque si no No sé, tío Vamos a saquear por último esto Vale, esto que nos marca Mata el objetivo Es el barco Espero que esto tenga algo bueno Si no sería De colores Bueno, 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 bueno Aquí hay una cosa que me ha gustado Lo que nos ha dado Vale, esto al menos Me ha gustado la recompensa Pero ahora os comentaré un poquito Vamos a ver que hemos desbloqueado Vale, justamente Nos han puesto Nos han dado Orialco Tenemos 205 No está nada mal Y luego nos han dado Una skin del barco Que sería esta de aquí, ¿vale? El viento negro Pocos barcos Inspiran tanto temor Entre los marineros Como el viento negro Pocos de los que lo veían Sobrevivían Y menos aún Los había dispuestos A surcar el ejeo Por miedo a volver a cruzarse En su camino Uf, ¿eh? Uf, así te lo ponen Y bastante guay Vale La skin está muy guapa, tío La skin está muy guapa No sé si es mejor que esta La venganza del Minotauro Me parece realmente buena Yo creo que sí Está más potente, digamos Pero sobre todo Lo que cambia en la vela, ¿no? Lo que cambia en la vela Ya está Es el único que cambia No cambia mucho más Padrón para el barco Vale, pues sería esto Vamos a ver un poquito En movimiento Sí, está guapo Está guapo Pero ahora Mientras vamos aquí de camino Os explico un poquito Mientras lo veis Me esperaba más Me esperaba bastante más Me esperaba bastante más Para ser un evento De Assassin's Creed Odyssey Que lo que pretende Es darle mucha más vida al juego Yo me pensaba Que iba a ser algo Tipo como lo que vimos Con los dioses, ¿no? De Anubis Seymet Bueno, ya lo sé Me esperaba algo así ¿Vale? Esto La verdad Ni siquiera lo han anunciado En el menú No lo veo Muy así Me gusta la recompensa Me gusta que den objetos Legendarios como Recompensa Pero El evento como tal Para mí Necesitan currérselo Un poquito más Vamos a ver si En próximos eventos Se lo van currando Y van metiendo cosas chulas Pero de momento Esta pelea Me ha salido Muy a poco Así que bueno chicos Vamos a finalizar El megavídeo por aquí Primer evento De Assassin's Creed Odyssey Completado Por supuesto En el canal Tengo la intención De traerlos todos Pero si veo que son así Me lo pensaré ¿Vale? Porque no me ha gustado demasiado Lo he visto como muy Muy facilito Y que no le dio mucha lógica Para alargar la vida del juego Simplemente es un combate de barcos Que para eso te vas al mar Y peleas contra barcos ¿No? Me esperaba pues algo más tocho Algo más tocho Para querer alargar la vida De un videojuego Si que es verdad Que acaba de salir Así que todo el mundo Lo está jugando Está jugando la historia Pero joder Ya que has empezado Con el primer evento Mete algo fuerte No algo así Pero bueno Es mi opinión Me encantaría saber La vuestra Que os ha parecido chicos Y como digo Al menos la recompensa Me gusta ¿Vale? Que den objetos legendarios Me gusta Porque esto puede ser Como un set completo Como vimos en Assassin's Creed Y en Assassin's Creed Cuando el siguiente evento Semanal Pues sea un mercenario Un mercenario Que le matemos Y nos de una espada Que sea la mejor del juego Pues esto entonces Me gusta ¿Vale? Pero lo que no me gusta Es como se ha hecho el evento ¿Vale? El hecho de matar a un barco No sé Muy sencillito Me encantaría saber Vuestra opinión En los comentarios Y si os ha gustado el video chicos No olvidéis dejar un buen like Suscríbete para no perder ningún video Así que dicho todo esto chicos Nos vemos en el próximo video Adiós